El plan son varias medidas, un plan antiinflacionario. Yo diría que lo mínimo que habría que hacer es congelar el gasto público después de despedir absolutamente, poner a todos en la calle, a todos los miembros de la cámpora, por ejemplo. A la Gran Macro, por ejemplo, que está infectando la Universidad de Buenos Aires. Así que congelamiento para el gasto público, salvo para la cámpora y para la Gran Macro. Y luego poner las tasas de interés en un nivel más razonable, más cerca de la inflación. Lo último que haría es que la Presidenta anuncie este plan por cadena nacional con todos los sectores sociales cerca de ella y reconociendo a la Presidenta frente a las cámaras, mirándole a la cara, entre comillas, a la gente, diciéndole que tenemos un problema que nos impide crecer, que es la inflación, que la inflación es responsabilidad del gobierno, que se equivocó durante muchos años diciendo que era un problema de los que ponían los precios, los empresarios, que es un problema de responsabilidad de su gobierno y ella va a ser una economía de guerra haciéndose responsable del problema. ¿Argentina puede llegar a autobastecerse en materia energética? ¿Qué haría falta? Mire, los 90 tuvieron muchas cosas malas, pero lo único rescatable que tuvo los 90, sin duda, fue la reforma promercado que se hizo, que no tiene nada que ver con la crisis de 2001. La Argentina, de la mano de un decreto del expresidente Menem, de desregulación petrolera, no solo se transformó en un país que se autoabastecía en materia energética, sino que logró exportar energía. Así que Argentina ya supo lo que era autoabastecerse y exportar energía. Pero cuando vino el kirchnerismo, como lo hizo creer a la gente, que la reforma promercado fue la causa del desastre de 2001, cuando fue otra la causa, y empezó a regular el precio de la soja, del maíz, del trigo y del petróleo también. Es así que Argentina se transformó en importador de petróleo. Más allá del caso puntual de lo que ocurrió a partir de 2008, con la intervención de los Eskenazi, que fue un desastre, Argentina perdió el autoabastecimiento, perdió la posibilidad de exportar y comenzó a importar por no reconocer los precios de mercado. El desprecio por el mercado fue lo que hizo que en la última década Argentina perdiera el autoabastecimiento y dejara de exportar petróleo. Así que volviendo a reconocer los precios de mercado, Argentina va a dejar de importar y va a autoabastecerse en materia energética.